Castilla-La Mancha ha hecho un esfuerzo muy importante y ha reducido a más de seis puntos el déficit en un año. Cuestión esta que es extraordinaria. Extraordinaria no porque lo haya hecho el Gobierno de Castilla-La Mancha, lo ha hecho gracias a la colaboración de todos los ciudadanos y ha sido algo muy complicado y muy difícil. Y, por lo tanto, aquellas comunidades autónomas cuyos gobiernos han hecho un esfuerzo especial, los ciudadanos también tienen que ver que esos esfuerzos luego tienen su recompensa. Y, desde luego, la presidenta de Castilla-La Mancha no va a dejar de pedir que esos esfuerzos tengan su recompensa. Eso se lo puedo asegurar. Igual que le puedo asegurar que el Gobierno no va a tratar de forma discriminada, ni va a discriminar ni positiva ni negativamente a los ciudadanos españoles por razón de la comunidad autónoma donde vivan. Primero, porque los representantes de esas comunidades autónomas no lo permitirían. Yo no lo haría y, desde luego, no lo voy a hacer como presidenta de Castilla-La Mancha, ya se lo digo a usted. Pero, en segundo lugar, es porque el propio Gobierno no lo va a hacer. Lo deben tener ni se va a producir. Lo que no va a hacer el Gobierno es para ayudar a los ciudadanos de una comunidad autónoma, para que puedan recibir la prestación de los servicios públicos a la que tienen derecho todos los ciudadanos, perjudicar a los ciudadanos de otras comunidades autónomas. No lo va a permitir el Gobierno y no se va a producir así. No solo porque el resto de los ciudadanos que viven en otras comunidades autónomas no lo entenderían, o no lo entenderían los representantes de esas comunidades autónomas, que no lo entenderían, sino porque el Gobierno no lo va a hacer. Y de eso no me cabe la menor duda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!